Hay ciertos diseños geométricos que vemos cuando hablamos sobre la India o meditación o sobre su cultura que son conocidos como yantras. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Los yantras. ¡Vamos para allá! Los yantras tienen un diseño que en un principio parece muy básico, pero son considerados místicos y su uso y significado es muy amplio. Ciertos rituales tanto del budismo como del hinduismo no podrían hacerse sin un mantra y sin un yantra. Según antiguos textos tántricos, los yantras están llenos de simbolismo y tienen propiedades ocultas. Es por ello que son muy usados en la meditación. Quien medita pone el ojo en el centro de esta composición simétrica y puede elevar la conciencia, por lo cual puede conseguir un grado superior de espiritualidad. Cada yantra suele estar acompañado con un determinado mantra. Mantras son esos sonidos o himnos que a veces escuchamos repetidamente. El yantra más conocido es el Sri Yantra. Este yantra emana desde un punto central, que es el bindu, y desde ahí surge el universo. Sus formas geométricas se difunden o emanan concéntricamente desde el centro. Los triángulos y sósteles, tanto los que miran hacia arriba como los que miran hacia abajo, simbolizan la masculinidad, Shiva, y lo femenino, que sería la energía Shakti. Así pues, esto simboliza la unión entre lo masculino y lo femenino. Y los pequeños triángulos que se forman con estas uniones representarían el cosmos. El círculo de pétalos de flor de loto simboliza la creación y la fuerza reproductiva. El cuadro exterior simboliza la tierra y las cuatro aperturas que tiene simbolizan las cuatro direcciones del universo. En este diseño básico se muestra la totalidad de la existencia y la creación, así como la unidad con el cosmos. El uso del color en el yantra es también muy simbólico, no es simplemente un tema decorativo. Cada color que se usa denota una idea o un estado interno de conciencia. Por ejemplo, la combinación de los tres colores blanco, rojo y negro simbolizan las tres cualidades de la naturaleza. El blanco sería la pureza, el rojo sería la energía o el movimiento y el negro simbolizaría el vacío. Y cuando vemos círculos en los yantras representan al mundo y a la vida que hay en él. A veces se confunden los yantras con los mandalas. Los yantras siempre van a usar diseños lineales y geométricos, mientras que los mandalas suelen tener diseños figurativos y con otras formas. Es muy normal que un yantra sea de un dios determinado, así que si usamos ese yantra tendremos una meditación centrada en ese dios. Por ejemplo, el yantra del dios Ganesha te ayuda a superar obstáculos y a tener éxito en nuevos proyectos. El yantra de la diosa Durga te protege de accidentes y de problemas en general. Quien medita sobre el yantra de la diosa Kali recibe transformación y curación emocional. El yantra de la diosa Sarasvati te ayudará a desarrollar tu inteligencia y sabiduría. Y el yantra de la diosa Parvati, que como sabéis es la mujer de Shiva, te va a ofrecer felicidad conyugal. Bueno, ya conocemos un poquito más sobre los yantras. Solo una cosa más. En el hinduismo se conoce como tantra, mantra, yantra a tres métodos que usan la adoración como un sistema de autopurificación mediante los cuales podemos llegar a la liberación. Así que os invito a que los probéis. Aquel que reconoce la verdad del cuerpo puede entonces conocer la verdad del universo. Proverbio en el hinduismo. Gracias.